¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Así que vamos a brindar por la vida, por los amigos, porque estamos aquí todos con salud, con vida, pasando una chica. Porque el pasado estuvo increíble, pero el futuro está mil veces más. Y vengan, que lo dice su amiga Peronji, desde que está, usted no llora más. ¡Para arriba! ¡Te amo! 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 porque tú te quedás porque tú te quedás ¡Chau! ¡No sé, cabrón! ¡Tando, guaita, en un maquinón! Lo que sé hacer conmigo no me equivoques No te quiero ver más Te amo Y estamos puestos para Ferreira con Ken Más que nadie, usted se quiere más que nadie Se incluye más que nadie Como te ven, te tratan Y si mal te ven, te maltratan Así que Más que nadie, usted se quiere más que nadie Más que nadie, usted se quiere más que nadie Más que nadie, usted se quiere más que nadie Más que nadie, usted se quiere más que nadie